Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a Shadai TV en casa. Hoy estamos muy contentos de poder traer en vivo, mostrarles todo lo que nosotros hacemos en el Instituto Técnico Shadai. Nos acompaña la profesora Angélica, quien en ocasiones anteriores también estuvo acá en el programa. Y estamos muy gustosos también de contar con la presencia de la señora Amada, nuestra fundadora. Buenas tardes, señora Amada. Muy buenas y bendecidas tardes. Estoy feliz. Siempre estoy feliz porque Dios es maravilloso. Buenas tardes. Shadai TV, belleza en casa. Claro que sí. Bueno, profe Angélica, ¿qué nos tienes para hoy? Hoy prometemos a todos consentirlos, enseñarles a esas mamitas que tanto sufrimos con nuestras niñas porque tienen un cabello divino, pero no sabemos cómo peinarlas. No queremos que parezcan una fotocopia, ¿cierto? ¿Qué hacemos para eso, profe? ¿Qué solución nos trae hoy? Hola, muy buenas tardes. Nuevamente es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, ya hoy trayéndoles en vivo y en directo todo lo relacionado con peinados que hacemos en el Instituto Shadai. Para que se animen y vengan y se matriculen para que aprendan todas estas cositas que les traemos hoy. Hoy básicamente les traje la niña ya trenzadita porque el tiempo en vivo pues no nos da para trenzarla, pero le vamos a realizar diferentes decoraciones para que ustedes vayan viendo qué diversidad de decoraciones hay, qué diseños hay, con qué tipo de material. Y bueno, para que se animen nuevamente les digo y vengan a matricularse en el Shadai. Señora Amada, no podemos empezar este programa sin su bendición. Así es, la bendición de Dios. Shadai, el Dios todopoderoso. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos la bienvenida a Espíritu Santo en este set, en este canal de Tele Envigado. Padre, que seas tú asistiéndonos y declaramos tu presencia en este lugar y éxito en todo lo que vamos a hacer. Bendecidos para bendecir a toda esta comunidad desde donde nos estén viendo. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén, qué bonito. Dios mío, cómo se siente esto de bonito cada vez que oramos y pedimos la presencia de Dios. Creamos belleza, ¿cierto? Creamos belleza. La belleza está en nuestras manos. Vamos a aprender lo que la profe Angélica nos vino a enseñar hoy. Bienvenidos. Bueno, profe, hoy tenemos una modelo súper especial. ¿Cómo es tu nombre? Celeste. Ok, Celeste hoy nos va a servir de modelo. La mamita es una de las que sufre tanto todo el tiempo pensando cómo la va a peinar. Entonces, la profe nos está diciendo que primero le hizo un trenzado a la alumna. Mi pregunta es, ¿también tenemos clases de trenzas? Claro, por supuesto. La persona que va a inscribirse en el Instituto Chay empieza aprendiendo primero a hacer esas maravillosas trenzas. Y junto con eso, las enseña a decorar para que se vea diferente, para que le pueda cambiar el look todos los días a sus hijas. Más o menos, ¿cuánto nos demoramos haciendo una trenza como la que tiene Celeste en estos momentos? Cuando ya tenemos una práctica, aproximadamente media hora para trenzarlo, media hora, 40 minutos para hacer el trenzado, porque es una técnica que lleva bastante tiempo en la división, en las secciones, para que nos queden las líneas rectas, no se nos vea por ahí tallitos. Y lo más importante de un peinado es el pulimiento. Entonces, para trenzarlo, 40 minutos más o menos aproximadamente. Y esto lo aprendemos en Chayay. Totalmente garantizado. Empieza de cero y sale haciendo estos maravillosos peinados. Todo el sector belleza lo encuentras en el Instituto Técnico Chayay, Colombia-Panamá-Montería. Claro que sí. Profe, entonces, ¿cómo empezamos? ¿Qué tienes en estos momentos en las manos? Bueno, Joana, en estos momentos tengo un material que se llama cola de ratón. ¿Sí? Este material nos ayuda a crear un diseño en el cabello que nos permite darle como color, como vida, un estilo diferente. Sí, es un estilo diferente hacerle una variedad. Yo hoy les voy a hacer tres diseños diferentes de encintados, pero obviamente en un peinado no van esos tres diseños. Sí, es como para poderles mostrar al público qué tantos diseños o parte de los diseños que van a aprender en el curso, pero un diseño puede ir en un solo peinado. Mamá, estos son cursos vacacionales. Entonces, atención, que hoy se van a ganar una beca para aprender a hacer estos peinados y no solamente aprenderlo, también enseñarlos, porque es que nosotros creamos belleza. Entonces, van a observar lo que nuestra profe Angélica está haciendo. Bueno, aquí lo que hicimos fue sacar la medida cuatro o cinco veces de la trenza. Recuerden que este material se llama cola de ratón. Hacemos un nudo y empezamos a hacer la decoración con este material, esta agujita que nos ayuda a poder meter el hilo sobre el cabello. Ah, es una aguja. Sí, es una aguja punta de roma. ¿Podemos enfocarla? Sí, es una aguja. Se llama punta de roma. Publicidad, ¿cómo la enfocamos? Eso, perfecto. Entonces, lo que hacemos en este tipo de diseño, lo empezamos a pasar por debajo y luego por encima. Por debajo y por encima de la prenda. Profe, ¿cuánto tiempo se lleva a aprender a hacer este tipo de peinados? Bueno, la belleza es prácticamente práctica, ¿no? Entonces, cuando aprendemos una teoría, lo importante es practicar. La teoría la pueden aprender 30, 40 horas, pero si no lo practicamos se nos puede olvidar. Entonces, necesitamos, es mucha práctica. Recuerden, cursos vacacionales, tres segundos, traemos sorpresas, como siempre, bendecidos para bendecir. Sí, señora. Invitamos a todas las personas para que nos sigan en arroba institutoshaday, visiten nuestra página web www.institutotécnicoshaday.edu.co y conozcan todas las promociones que tenemos para ustedes. Tenemos cursos vacacionales tales como peinados, manos y pies, para que todas esas niñas se animen también a aprender, ¿no? Se puedan defender solitas también, esas niñas ya mayores de 12 años que les encanta. También tenemos los cursos de automaquillaje. Entonces, visiten a nuestra página web para que vean la súper promoción que tenemos para ustedes este mes. No importa la edad porque el automaquillaje para ellas es aprender a, como a diferenciar o a aprenderse a hacer rutina de limpieza. A cuidarse. A cuidarse su piel, sí, señora. Como siempre decimos nosotros, en nuestras manos está el hacer, creadores de belleza. Eso es lo que estamos, en el mejor sector, en el que te aseguro, te asegura tu futuro, el de tu familia y el de tus generaciones. Es por eso que estamos en Calidad Chaday. Así como está nuestra gerente comercial y académica, así tenemos también nuestra docente estrella, mi persona. Calidad Chaday. Porque mi mamá me dijo, como te vean, te tratan. Es esa calidad la que nosotros le ofrecemos. Sí, porque ya el sector belleza no es, mira ese barbero, mira esa peluquera, mira esa manicurista. Hoy en día no. Hoy en día saben que el sector belleza produce, genera mucho empleo, genera trabajo. Te independizas. Eres autosostenible porque en este momento la imagen cuenta. Entonces, estamos pendientes que en el Instituto Chaday les formamos con excelencia. Con excelencia. Por eso se les exige, para que siempre permanezcan así, porque nosotros somos la imagen. Y tengo para contarles ahorita algo. Demole sorpresas. Ay no, todavía no. Bueno, está bien. ¿Cómo vamos? Todavía no son sorpresas. Esperen, conténtenos en aprender. Bueno, aquí estamos pasando el hilo, la cola de ratón. En un diseño, es muy deportivo. Muy lindo. Como para ir a un parque, como para ir a una fiesta infantil. Espectacular. Bueno, profe, yo tengo una pregunta. ¿Te gusta lo que te están haciendo? Sí. Sí. ¿Y duele? No. Es yo. Bueno, profe, yo tengo una pregunta. Nosotros vamos al instituto. Las mamitas que nos están viendo, las niñas que ya quieren aprender a peinarse solas van al instituto. Se matriculan, empiezan sus cursos. Este curso, ¿cuánto tiempo lleva? En el Instituto Chay, tenemos en esos momentos un curso de peinados infantiles de 30 horas. ¿Será mucho? 30 horas, pero son 5 días. 5 días. 5 días. Ajá. 5 días, ahí lo tenemos. Intensivo, ¿no, profe? Claro. Sí. Y yo hago una pregunta, entonces la mamita que diga, no, es que a mí no me queda tiempo, yo lo quiero personalizado. ¿Lo podemos hacer personalizado también? Totalmente, es mucho mejor personalizado. Se separa y terminando y ganando plata. Definitivamente, es que esta es calidad Chay. Es mucho mejor personalizado porque va a tener al docente para ella sola. Esto es calidad Chay, definitivamente. En donde también… En la tecnología Chay, esto no lo encuentras en ninguna parte. En ninguna parte, nos ajustamos también a tu horario, si trabajas de lunes a viernes, si los sábados necesitas aprender, los sábados lo puedes hacer. Intensivo. Sí, solamente puedes por las noches, lo hacemos solamente por las noches. Mejor dicho, nuestro interés es que ustedes aprendan. Ya no hay excusa, ya no hay excusa para ser independientes, profesionales, preparando profesionales. Y ahora, yo les voy a contar una cosa. Celeste, ¿dónde está tu mamá? Mi mamá está allá. ¿Y mi mamá qué hace en el instituto? Mi mamá hace en el instituto muchas cosas divertidas. Para que vea cómo esta mamá, docente estrella del Instituto Técnico Chay le ha transmitido a la niña. Pero mi mamá hace muchas cosas bonitas y yo le contrasiero y le hago toda una clase de cosas lindas, con materiales y con todas las cosas que yo las tengo, le puedo hacer las cosas que yo quiera solita. Te das cuenta que no solamente la docente en el instituto Chay, sino también la docente en casa y la docente que enseña a sus hijos. Y la niña dice, es divertido, es divertido. Oye mamá, a tu niña le va a gustar aprender. Les va a encantar. Aparte, ¿qué tenemos? Y aquí está la mamá. La profe. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Paula. Listo, Paula. ¿Y tu papá? Mi papá se llama John Freddy. Y dígame dónde trabaja el profe John Freddy. Mi papá trabaja donde pasa mi tía Margarita. ¿Y dónde pasa mi tía Margarita? ¿En la alcaldía, municipio, en la salud? A ver mamá, ¿en dónde pasa la tía Margarita, por favor? Queremos saber la información. Ella es muy linda. Sí, entonces, aquí estamos. No solamente la mamá Paula, sino que el papá también a veces nos presta asesorías. Entonces, démosle gracias a Dios por todos los docentes del Instituto Técnico Chaday. Sector belleza a otro nivel, expertos, profesionales, preparando profesionales. El sector productivo cada día se está volviendo más exigente. Esta es una carrera excelente. El sector productivo, nuestros patrocinadores, nuestros proveedores, todas estas personas que acogen, acogen, porque es así, acogen. Nuestros practicantes se quedan de una vez trabajando donde van a hacer las prácticas. Y el que pueda, sale con experiencia de una vez a montar su propio spa. Continuamos con las noticias. A ver, nuestra gerente comercial y directora académica del Instituto Técnico Chaday, cuéntenme una cosa. ¿Con quién tenemos un convenio ahora que están fascinados? Dios mío, tenemos un convenio con London Academic, una academia de Londres, quien nos escogió a nosotros para preparar a esas cosmetólogas y puedan trabajar a bordo. En donde les garantizamos que están ganando mínimo 3 mil dólares. ¿Y cuántos son 3 mil dólares? ¿Son 4 a 2? Mínimo, el salario mínimo, más las comisiones que vayan haciendo en el crucero. Es una oportunidad única, que solamente la encuentran en Chaday. ¿Por qué nos escogen a nosotros? Por la calidad, por la excelencia. Porque yo siempre digo, calidad Chaday, aquí se les exige. Mire que, por ejemplo, yo estaba en una peluquería. Y hace mes y medio o dos. Y una señora me abordó y me dijo, usted es la señora de Chaday, me encantaría trabajar allí. Y le dije, ¿y usted dónde trabaja? En la Universidad de Antioquia. Yo soy docente, pero yo quiero que usted me dé la oportunidad de ser docente. Claro, es experta en inglés, porque es pedagoga en inglés, en idioma. Pues ya forma parte de nuestro equipo, preparando a todas las personas. Vayan a trabajar en hoteles, vayan a trabajar en crucero o en su propio negocio, ya sea el spa de manicure, el spa de pestaña, ya sea la peluquería, ya sea la barbería, ya sea la estética. Todo extranjero que venga y donde estén, van a hablar inglés. Desenvolverse. No por seña, sino porque hablan el inglés. La mejor institución. Tu mejor opción es el Instituto Técnico Chaday. Después vienen más noticias. Sí, nosotros nos encargamos también de capacitar a esas niñas en el área de inglés, porque no es solamente una vanidad el aprenderlo, sino una necesidad también poder aprenderlo a hablar, porque eso nos deja más dinero, ¿no? Claro. En inglés nos deja más dinero. Nuestra gerente me da la oportunidad para que la propia Angélica nos explique qué va a pasar a otro diseño. Bueno, aquí ya terminamos este diseño. Aquí ya terminamos este diseño, que se hizo con cola de ratón, si lo alcanzan a visualizar. Es un diseño muy deportivo para un peinado, para una fiestica infantil o para un día de parque. ¿Y qué se llama cola de ratón? El hilo se llama cola de ratón, es conocido como el hilo. El hilo, el material, se llama cola de ratón, ¿sí? Ahora tenemos aquí, es la cinta… se me fue el nombre, tripa de pollo. ¿Qué? Se llama tripa de pollo, la consiguen en las tiendas a donde venden productos para las costureras, donde consiguen los hilos, los botones, toda esa serie de cositas. Entonces, vamos a hacer un diseño que es un poquito más elegante. Se utiliza más que todo para qué ocasión. El que vamos a hacer es un poquito más elegante para una fiesta, un bautizo, es un diseñito más que va con un vestido. Más elegante. Porque nuestra modelo, a continuación del peinado, ella nos desfilará en pasarela mostrando el excelente trabajo que está haciendo la propia Angélica en el Instituto Técnico Chaday. Y otra noticia. Yo soy comunicadora, ¿cierto? Me gusta que la gente sepa las oportunidades. ¿Y por qué decimos que Chaday es tu mejor opción? En este programa de televisión del Instituto Técnico Chaday, como les había dicho, Chaday TV, belleza en tu casa, nosotros aquí te vamos a enseñar todo. Cada ocho días vamos a estar aquí contigo enseñándote. Para nosotros también fue una sorpresa. Estábamos en Expo Estudiante y allí me abordó una persona que quería conocer. ¿Qué era eso? Nada menos que del Hospital Manuel Uribe Ángel, gerente comercial y académica. Cuénteme cuál es la propuesta y todo lo que estamos haciendo y la satisfacción del Hospital Manuel Uribe Ángel entre todos los administrativos, las enfermeras, los médicos. Cuente pues. La experiencia ha sido inolvidable. Todos esos enfermeros médicos, como le decía la señora Amada, salen relajados, contentos porque vivieron una nueva experiencia, porque nosotros nos damos el lujo también de tenerlos en nuestra institución, ya que, Dios mío, el estrés que vive esta gente todo el tiempo es terrible. Y saber que pueden contar con nosotros para que lleguen a relajarse, a disfrutar y más que todo conocer nuestro trabajo como institución, eso es una experiencia inexplicable. Una noticia muy importante, tanto con la alcaldía, como EFEMUE, cierto, la asociación, el Fondo de Empleado de Envigado, también cuentan. ¿Qué pasó con el hospital? Ha sido tan excelente, tan impecable la prestación del servicio que nosotros le estamos dando, pero le quiero decir una cosa, son las practicantes las que ya terminaron toda la parte teórica y en este momento ya están ejerciendo la parte práctica. Y es un reto, ¿no? Un reto para ellas. Eso es un reto para ellas, porque necesitan ser excelente para poder ser escogida. No es discriminación, aclaro. Nosotros no hacemos discriminación. ¿Qué hacemos nosotros? Exigimos calidad, excelencia académica. Ya también van a estar en el Manuel Uribe Ángel, haciendo las pausas activas, desestresando a las personas. Eso es a otro nivel. Y le damos gloria a Dios por esto. Yo sé que cada día vamos a tener más éxito de la mano de Dios y de este equipo profesional y todo el que tenemos en Chaday. La palabra de Dios a mí me dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Y eso es Chaday. Estamos así en el tiempo perfecto de Dios. Bendiciones. Solo confiemos en Él y Él hará. Y Él hará, sin duda alguna. ¿Cómo vamos, profe? Muy bien. Celeste. Bueno, entonces explique. Más acerca de… ¿Cómo se llama ese? Se me olvidó. La cinta tripa de pollo. La cinta tripa de pollo. Está… este diseño es un diseño en X. ¿Cómo lo pueden… ¿Qué en X? Ahí lo podemos ver, sí. Que se hicieron dos trencitas, se comunitaron las dos y estamos pasando la cinta por detrás de las… Entre las dos. Para hacer una forma en X, sí, señora. Ah, sí, en X. Perfecto. Entonces, cuando ya hacemos todo el encintado, no pareciera que fueran dos trenzas ahí. Y da esa terminación de una trenza ancha. Excelente. Los empresarios, las empresas que necesiten pausa activa, tenemos profesionales de fisioterapia, tenemos deportivos, tenemos terapeutas, los que necesiten ese convenio para pausa activa, no es sino que nos llamen al 333-0567 o se dirijan directamente al teléfono de nuestra gerente comercial y académica. 3-0-2-4-5-3-7-0-3. Mejor dicho, los estamos esperando, déjense consentir. Déjense consentir, pidan la prueba, que les vamos y les obsequiamos. Doña Amada, nosotros tenemos un regalito para nuestros televidentes. Yo no me puedo ir de acá sin decirles, mire, ustedes se van a llevar esto, esto y esto. Cuéntenos qué nos va a regalar esta vez. ¿Sabe qué? Yo quiero que lo diga ella, que le pone esa alegría y esa musiquita. Me salió general. Digo, puse en el camino, ve a este dúo. Y ahora ya es el trío. Bueno, les cuento que hoy estamos regalando seis bonos, dos por un millón de pesos, cuatro por 500 mil pesos. ¡Wow! Prometido es deuda. Lo prometido es deuda, lo prometido es deuda. Lo único que tienen que hacer es inscribirnos en la última publicación que hicimos en nuestras redes sociales, arroba instituto técnico, instituto Shadai, perdón, arroba instituto Shadai. Empiecen a compartir, a comentar, la persona que más comente se va a llevar un bono por un millón de pesos para estudiar técnico en cosmetología, otro millón de pesos para el mismo técnico, 500 mil pesos para técnico estilista y 500 mil pesos para cuidado integral de manos y pies. Es decir, Johanna, que en Shadai no solamente te estamos capacitando en tu casa. ¿Por qué? Porque estamos aquí en vivo y en directo capacitándote, sino que te damos la semilla para que empieces tu negocio y hacer autosostenible y autosuficiente. Y los miércoles se inscriben toda la tarde, cursos totalmente gratis. Allá les esperamos, pero se inscriben de acuerdo a los reglamentos de nuestra amada gerente comercial y directora académica. Bendiciones. Yo ya estoy triste. No se me reticó, eh, ponga triste. Se nos está acabando el tiempo. Ay, ya nos están haciendo señas. Dos segunditos aquí y finalicemos. Hágalo otro. Para qué, para qué, para enseñarles cómo de repente podemos rematar esta cinta, porque muchas veces pues no sabemos qué hacer ni a dónde meterla, porque esa parte pues se queda viendo. Entonces la metemos de para arriba, dentro de la trenza, para que ella quede allí escondida. Excelente. Eso es calidad, Chaday. El mínimo detalle. Que nos diga que somos exigentes, que nos diga que somos cositeros, porque eso es lo que ustedes van a vender. Su imagen, que cuando lleguen a su negocio, no les vean por ahí un cable suelto, no les vean por ahí algo sucio, no ven al personal. Porque yo desde que entro, yo entro haciendo así para ver qué es lo que es. Porque es bioseguridad. ¿Por qué? Porque cada persona está cumpliendo su objetivo y sus funciones. Yo, como Amada Quevedo, propietaria y fundeadora, con mi esposo Rafael Hernán Gómez Vázquez, estamos al frente de la institución. Y les cuento una cosa, que ya me puedo quedar en casa. Porque tengo un equipo excelente. Y una gerente, tanto comercial, que vende, tataratán, y lo puedo decir en público porque sé que ella no se me va a torcer. ¿Ustedes saben qué es eso? Lealtad y fidelidad a toda prueba. Le admiro, le amo y le agradezco esa entrega que ha tenido con el Instituto Técnico Chaday. ¿En menos de cuánto tiempo, Joana, te has ganado un ascenso? Tres meses. Ayer lloraba cuando le decía, venga acá, hablamos y ella asume el cargo. Lo están recibiendo primero. Ustedes, que tanto la aman, la admiran, porque es una persona leal, bondadosa, alegre. Y eso es lo que les transmite. Ya también se está haciendo cargo de la dirección académica. Bendiciones. Gracias, gracias a todos. De verdad, queremos que nuestra modelo nos desfile. Ella va a desfilar. Nos va a desfilar porque ya terminamos. Profe, muchas gracias. El tiempo es demasiado corto, no pudimos hacer más. Pero dentro de eso ya nos vemos con más sorpresas. Sí, porque son muchos los estilos. Son muchos los estilos que les vamos a enseñar desde casa. Mírenlo aquí. Y recuerden, cada curso vale 250 mil pesos. Y son tres cursos. ¿Qué es? Mire cómo desfila. Véanla, enfóquenla. Eso, a dónde, camine hacia allá, devuelva, eso, muestre la cabeza. Como todo es una modelo profesional, vaya girándola, vaya girando la cabeza de la vuelta. Muestre, eso, un aplauso, se ha ganado Celeste. Y se ganó un premio. ¿Qué es lo que más te gusta? El helado. Entonces, te vamos a dar un helado, te lo ganaste. Pero no solamente tú, le vas a dar también uno a tu mamá, ¿cierto? Despídase. Muchas gracias. Tres cursos. Solo pagas dos. Solo pagas dos. Y participas en los tres cursos. Peinados infantiles, automaquillaje y uñas. ¡Oh, mírenme, mírenme, mírenme mis uñas, mírenme mis uñas! Así es. Bueno, chao y bendiciones. Gracias. Chao. Chao.